Oh, 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 oh Todas las formas contienen normas Son armas todas las que me protegen Todo lo que hay, todo lo que hay Todo lo que hay, todo lo que hay Y todo lo que hay Y todo lo que hay Y veo las llaves en mi mano Arquipos grandes y visibles Corre mis caras que son eternos Y todo lo que hay 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 Y todo lo que hay